¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de volver a grabar videos de peinados, de cosas para el pelo, de todo lo que ustedes me piden. Resulta que hace unos días en mi Instagram puse una encuesta que si querían ver el peinado más pedido, o sea, el que más me han pedido en estos últimos meses, o cómo hacer ondas lindas, y ganó el de cómo hacer ondas lindas, entonces por eso me ven así como medio rara hoy. Me hice ya esta parte porque es algo así lo que les quiero enseñar a hacer. Les voy a dar unos tips de las cosas que deben hacer para que las ondas les duren, para que les queden naturales. Entonces me dejé este pedazo así como es mi pelo, que es así de liso. Y empecemos el video, espero que aprendan a hacer ondas súper rápido y súper fácil. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que el pelo debe estar completamente seco, más que todo en la raíz, o sea, de hecho todo tiene que estar seco para que las ondas les queden bien y se les formen al momento de hacerla, sea con plancha o sea con tubo. El segundo paso es cepillarlo o peinarlo para que no haya nudos. Cuando hay nudos la onda no va a quedar como tan bien formada, va a quedar como un despelote ahí, entonces por lo general yo peino el pelo con este cepillito que no maltrata y lo único que hace es como desenredar bien. Lo peinan completamente para que no tenga ningún nudo y así las ondas les van a quedar muchísimo mejor. El siguiente paso es usar un protector de calor, obviamente para que no se les maltrate el pelo, para que no se les vuelva seco y la idea es que lo hagan en todo el pelo. Y lo dejen como absorber unos segundos para que no quede mojado. Lo siguiente es lo más importante y es la forma como hacemos las ondas. A mí me encantan las ondas sueltas, que queden gruesas, que se vean un poquito messy, que no se vean como con gel, como peinadas. La idea para que las ondas les queden así un poquito despelucadas es no coger las partes iguales, o sea las divisiones. Si a alguna les queda más grande que a otra no hay problema porque esa es la idea. Entonces voy a empezar a dividir mi pelo y para crear estas ondas con volumen la idea es que pongan el tubo bien cerca a la raíz. Y esto lo que va a hacer es que va a levantar el pelo y cuando vayamos haciendo todas las partes se va a ver con muchísimo más volumen. Lo hacen bien cerca sin quemarse y lo dejan hasta este punto. Toda la punta la dejan por fuera y cuentan unos 10 segundos más o menos. Cuando ya haya pasado el tiempo lo que hacen es que lo sueltan y lo jalan de una. Y abajo les va a quedar una parte lisa, entonces como no queremos que esta parte quede tan lisa pero tampoco tan crespa, lo que hacen es coger el tubo solo unos segundos y sueltan. Y algo así les quedaría la primera onda. Entonces lo ponen bien en la raíz, lo pasan dejando una punta bien larga afuera, sueltan y cuando lo suelten jalan y terminan la punta de abajo. Muchas van a decir como pero porque no lo haces todo completo. Cuando hago todo completo queda muy crespo abajo. En cambio acá queda como las puntas quedan un poco más lisas, no sé si alcancen a ver. Esta es la forma como yo lo hago. No estoy diciendo que así deben hacerse las ondas, que esa sea la única forma. Pero esto es lo que yo hago todo el tiempo y quería mostrarles. Y para que no se me aburrieran hice esto rápido. Entonces les voy a mostrar como sigo en la parte de arriba. Que digamos ya es la parte donde queremos ver un poquito más de volumen. Voy a tomar una parte de aquí arriba y voy a seguir lo que estoy haciendo. Otra cosa que no se les puede olvidar es que al momento de hacer las ondas el tubo siempre tiene que estar hacia abajo. Lo ponen hacia abajo y bien cerca a la raíz y le dan las vueltas al pelo. Dejan la punta por fuera, lo sueltan, jalan y algo así les quedan las ondas. A medida que las vamos haciendo yo lo que hago es como que las voy despelucando un poquito. Para darles un poquito de textura hago así con los dedos para que quede un poquito como más messy. Y ya, realmente es súper fácil. Es solo como seguir los pasos de tubo hacia abajo, pegado a la raíz, no lo dejan todo. Después al final hacen la punta y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Así que apréndanse los pasos. Último pedazo. Como yo tengo esta parte tan corta, lo que hago es que la paso hacia atrás como para que se una con las ondas. Pero no uso el tubo en esta parte o si no quedo como así. Entonces la idea es que se una. Y lo que hago al final es pasar los dedos para despelucarlas un poquito más. Y el último truco es el aceite. Yo siempre lo aplico de medios a puntas para que el pelo quede súper suave, hidratado, para que las ondas sean como con más vida. Lo que hacemos es aplicar un poquito de aceite en la palma de las manos. Lo esparcen así en las manos. Y al momento de aplicarlo no hagan esto. Sino como que aprieten un poquito las ondas hasta que ya sientan que no tienen aceite en las manos. Y de esta forma como que el pelo va a recibir el aceite. Porque si lo hacen todo hacia abajo, el aceite no se va a adherir al pelo. Háganlo presionando. Despelúquenlas un poquito. Y algo así les quedarían las ondas. A lo anion. ¡Y listo! Este fue el video de hoy. El más pedido, el más votado. Si no me siguen en mi Instagram, vayan y me siguen. Porque estoy haciendo como votaciones de que quieren ver el próximo video. Y de varias cosas. Así que acá les voy a dejar mi Instagram y mi Facebook. Y así me encuentran en todo lado. Anion SL. Y espero que les haya gustado. Las amo con todo mi ser. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!